Este es Luke Sigma. Juega en el Autocid for Burgos. Es un joven pivot que trata de hacerse hueco en nuestro baloncesto. Habilidad y potencia le sobran, pero su historia no sería diferente a la de otros prometedores norteamericanos, si no fuera porque es hijo de Jack Sigma. Su padre dominaba los tableros de la NBA en los 80. Además puede presumir de tener un movimiento con su nombre. Ahora Luke también lo utiliza en las pistas de la de Koro. Es un movimiento que hizo mi padre en toda su carrera, en mi universidad, en la NBA, en todo el mundo del baloncesto. La gente sabe el movimiento de mi padre. 14 temporadas en la NBA, un anillo de campeón con Seattle, siete veces All-Star, estrella de la televisión. La presión por emular a su padre siempre ha perseguido a Luke. Muchas personas estaban hablando conmigo, vas a jugar en la NBA y había un poco de presión. Luke no ha visto jugar a su padre en directo, pero siempre saca tiempo para repasar sus vídeos contra alguno de los jugadores más importantes de la historia. Lady Bird o Michael Jordan, es una cosa como un movimiento, que estoy muy orgulloso y es algo muy especial para mí. Luke se encuentra centrado en lograr el primer ascenso a la ACB de Autocid. Es el máximo reboteador del equipo y también líder en valoración. Sin duda la mejor demostración de que lleva el baloncesto en los genes.